Las cargas laborales en nuestro país podrían originar un mal clima laboral en el lugar donde uno esté laborando. Para ello, una de las cosas más recomendables sería promover la práctica de la psicología social y las habilidades blandas que fomentarán el buen estado mental y emocional de los trabajadores. Quizás la pandemia puso en agente un nuevo reto para las organizaciones, la salud mental. En ella, el 67% de personas ha percibido un incremento en los niveles de estrés, 57% en niveles de ansiedad y un 53% mayor para el agotamiento emocional. Entre tanto, los expertos aconsejan que es necesario fortalecer la gestión de los riesgos psicosociales asociados al teletrabajo. Además, los expertos sugieren seguir las siguientes recomendaciones para prevenir y reducir el impacto de los problemas emocionales en el entorno laboral. 1. Promover el apoyo y la escucha activa. Organizar encuentros en línea con grupos de expertos o talleres que permitirán a las personas expresar cómo se sienten a nivel nacional pueden detectar que los colaboradores puedan necesitar ayuda personalizada o alguna necesidad puntual. 2. Fortalecer la empatía de los líderes. Motivar a quienes lideran los equipos de la empresa permitiría que esto no solo cumpla la función de acompañamiento a las personas que tienen a su cargo, sino también generará redes de apoyos. En ello, la flexibilidad y confianza, los cuales son la clave de una buena estrategia de organización y planificación. 3. Es importante promover el autocuidado de la salud mental de las personas que forman parte de la empresa. En ello, se podría hacer uso de los recursos tecnológicos, tales como las charlas virtuales, conferencias Zoom, celebraciones de fechas importantes, cumpleaños y o reconocimientos, así como de eventos de entretenimiento en casa o cocina saludable. 4. Mantener la constancia. Bajo esta nueva normalidad del trabajo, el cuidado de salud mental debería ser uno de los factores más importantes para las empresas. Un factor importante también es saber cómo se encuentra el estado emocional de los trabajadores, y esto podría llevarse a cabo mediante los monitoreos psicosociales que deben ser realizados por ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!